No es de admirarse que el muñeco de Chucky es un producto que hace dinero, ya sea por la extensión de su historia o por el merch que este posee. Nosotros queremos mucho a este personaje del cine, y una cosa que sé, es que la curiosidad ronda por nosotros para saber más del muñeco. En esta vez no son datos curiosos de Chucky, sino de algo que pocos conocen, y son las escenas eliminadas de las 7 películas que este muñeco posee. Y es que en cada película, siempre eliminan escenas para hacer perfecto el film, y ahora verás la segunda parte del primer top que hice hace 3 meses. Sin más que decir, aquí te muestro 10 escenas eliminadas en películas de Chucky que nunca has visto, parte 2. Como ya sabes, las escenas eliminadas de la primera película de Chucky están perdidas, pero las descripciones de estas existen. En este video verás el final alternativo de Chucky. Después de que Chucky rompe en el apartamento para realizar el ritual, Andy configura un auto de juguete con un cuchillo pegado con cinta adhesiva. Chucky entra en la cocina y es apuñalado en la pierna por el coche. Andy encuentra a Chucky y lanza a Drano en su cara con una pistola de agua. Esto causa una reacción química con el plástico que le da a Chucky un inmenso dolor. Parte de la cara de Chucky se desvanece y Andy chorrea su pierna. Chucky se esconde rápidamente y golpea a Andy. Mike busca a Chucky y es eliminado por él. Karen arroja a Chucky a la chimenea cuando llegan varios oficiales, incluidos Jack Santos. Jack agarra el bate de béisbol y golpea la cabeza de Chucky, que rueda y muerde a un oficial en la pierna. Karen tira del gatillo al cuerpo de Chucky en el corazón cuando dice este, te amo, Heidi Ho, jajajaja. Los oficiales recogen el muñeco, sigue siendo como la película. Jack les dice que nunca estuvo vivo y se ofrece a comprarles una bebida. En la película final se puede ver a Andy agarrando el auto y el control remonto mientras se esconde en su armario antes de agarrar el bate de béisbol y buscar a Chucky. Para la escena número 2, vamos a la segunda entrega de este muñeco. Sucede al principio de la película. Como ya sabemos, en el principio se ve cómo hacen a Chucky de nuevo. Pues en el accidente eléctrico que Chucky provocó y uno de los trabajadores sale por los aires, pues en la escena original termina cuando lo ves a él, pero en esta escena ves esta parte más extendida. Pues aquí se apaga la luz y Manson dicen que necesita un médico. Luego se oyen pasos de Chucky en el lugar y Manson se da cuenta, incluso Chucky hace un ruido brusco y Manson investiga, esa es la versión extendida. La tercera escena que es eliminada es en la tercera película, cuando Andy está en la escuela militar. Las escenas con Tyler son pocas, pues en esta escena eliminada tú vas a ver cómo van Andy y Tyler a sus respectivos dormitorios. En la escena se puede escuchar cómo Tyler hace comentarios acerca del corte de cabello que Andy tiene. Cuando llegan a las escaleras, Tyler le pregunta a Barclay si quiere jugar pool, a lo que Andy dice, no porque tengo que desempacar. Y la escena termina cuando el protagonista entra a su habitación. De la novia de Chucky solo existe una escena en video de cuatro que fueron eliminadas. Esa ya está puesta en la parte anterior. Así que solo tenemos las descripciones de esta. Cuando David, Jade y Jess salen de su casa, hay un diálogo adicional entre ellos, incluida una escena en la que Jess le da a Jade un brazalete de metal que ha estado en su familia durante generaciones. O al menos, eso es lo que los trabajadores sociales de la película dicen. En el hijo de Chucky, hay una escena donde Tiffany elimina a Fulvia con la muñeca. Pues lo que sucede después es que los ojos de Tiffany cambian y luego sale una escena de un parque. Ahora, esta escena eliminada es una extensión a la que ya has visto. Después de que Tiffany elimina a su doncella Fulvia, coloca su muñeca en el sofá. Se da cuenta de que tiene lágrimas de sangre sobre sí misma y las limpias con un pañuelo con un aspecto un poco disgustado. Ella camina hacia el cuerpo de la criada y comenta solo un pequeño resbalón antes de arrastrarla a un armario. En el camino, ella murmura para sí misma. Todos tenemos nuestros pequeños contratiempos, seguido de, no soy una mala persona, solo hago cosas malas. Al abrir la puerta del armario, se da cuenta de que Glenda ha observado lo que hizo. Tiffany la mira y sonríe. Luego se pone un dedo en la boca y dice, Shhh. En la maldición de Chucky, hay una escena eliminada de ese flashback que nos asombró. Esta escena es corta y sencilla. Aquí tenemos a Charlie Ray conduciendo un auto en la noche. Este va pasando por la ciudad. Y le dice a una persona si quiere un aventón. A lo que la persona dice, no importa, que está bien. Pero Ray insiste y esta persona termina accediendo y se va con Chucky en persona. No sabemos nada de lo que pasó con él. En el culto de Chucky, hay unas cuantas escenas eliminadas. ¿Te acuerdas de aquella escena en donde Nika está en el hospital cerca de una ventana viendo cómo abren el hoyo para enterrar al muñeco de Chucky? Pues hay una versión extendida, solo que en esta vez la cortaron. Esa escena comienza así. Sale la persona cavando en el hoyo. Luego se ve a Nika, pero está con el enfermero teniendo una plática. El enfermero le ofrece el celular para que tome fotos si lo desea. Y al final, ella no quiere y luego el enfermero se va. Y es aquí donde comienza la escena que vemos nosotros. Esta escena eliminada se llama La Habitación de Andy. Sucede en la primera película. Y esto va así. Y es que se cortó una escena extendida con Andy mostrándole a Chucky las diversas cosas de su habitación, incluido un tren de juguete. Andy luego se encuentra con una foto de su padre fallecido. Andy le dice a Chucky, esta es mamá. Y mi papá, Bob, murió en un accidente automovilístico. Pero mamá y yo lo amamos mucho. Fue cortado, ¿y saben por qué? Por tiempo. De nuevo nos regresamos a la película número 2. Ahora veremos una versión más extendida de una de las escenas más tristes de la película. Andy en recuperación para olvidar a Chucky. Pues la escena ya la sabrás. Es cuando Andy está con un psiquiatra, con unas cartas de animales. Pues imagina esa escena de nuevo, pero con unos diálogos de presentación, que estaban más atrás de la escena que aparece en la película. Es bastante sencilla y corta, puedo decir. En resumen, unos cuantos segundos más de esa escena. Y en la última de la lista, tenemos a la tercera película como protagonista. Y en comparación con otras, esta, si es una escena eliminada con todas las letras. Ya que no vimos ni siquiera un indicio de que existiera. Andy en esta película va a la escuela militar. Esta escena muestra una de las materias que Andy estudia ahí. Aquí se le ve adentro de un salón de clases. Pero él, algo ve en la ventana que lo distrae. Es aquí donde la maestra, quien está explicando la forma de cómo piensan sus enemigos, se percata de que Andy no está poniendo atención en su clase. Así que le pregunta a Barkley de qué estaba hablando. Y claro, no responde y se disculpa. De acuerdo a la edición del sonido, podemos decir que estaba pensando en Chucky, mientras miraba el horizonte. Regálame un like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook. Y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos. Y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos hasta la próxima.